señores gracias por continuar esta mañana con nosotros recibimos en nuestros estudios a waldis taveras waldis muy buenos días waldis taveras es director de la mancomunidad del gran santo domingo que básicamente reúne a todos los cabildos de esa demarcación del gran santo domingo esto es distrito nacional y la provincia y se incluyó a san cristóbal y ajena por lo tanto es un profundo conocedor quisiéramos de la vida municipal un poquito le vamos a invitar comenzando esta mañana que yo en un poquito en santo domingo un café que le va a traer quería así que agradecemos a kenia del café que nos trae todo mi gracia que en lo que usted se tome ese café vamos a ver algo ese momento en el que ayer en la en la cámara de diputados decidía la suerte de la provincia de santo domingo y la partían nueva vez vamos a ver ese momento señor director cuando se leía esta parte para que la gente esté claro y tenga esa claridad de que se trata la división de la provincia santo domingo el territorio que comprenden los municipios santo domingo norte santo domingo este pedro brán y los arcas rizos con sus distritos municipales que no adelante formarán parte integral de la provincia matías ramón mella esta es la parte que se divide que se saca para que forme parte si pudiera usted explicarlo un poquito más lo que se hizo ayer y la visión que usted tiene de lo que se hizo ya lo que se hizo ayer fue una burla a los habitantes de esos territorios porque se le vendió que con esa creación ellos tenían mejor calidad de vida con esa ley solamente se crea realmente una gobernación y su burocracia y un senador los diputados no se alteran porque la constitución lo congeló tampoco altera a los municipios ni distritos municipales lo mantiene igual pero es un mal mensaje porque la burocracia estatal dominicana no puede seguir creciendo nosotros tenemos una de las burocracias estatales más grandes mala de calidad y cara que tiene la región en términos de provincia aumentar la cantidad de provincia si bien no altera en gran medida el presupuesto de la nación si altera el desarrollo de los programas de los programas de desarrollo que tiene que llevarse pero también hay una irresponsabilidad de los partidos políticos comenzando con mi partido con el pgm porque se produce una distorsión entre lo que piensa y actúe el presidente de la república y lo que pasa en algunos ministerios y ahora en el congreso cuál fue de las primeras medidas que tomó abinader cuando llega al poder suprimir instituciones y fusionar otras para reducir la cantidad del estado esto hace todo lo contrario que hay una gobernación en un territorio que la provincia que se creó en el año 2000 y entre en el año 2002 va a funcionar todavía no tiene ni un palacio de justicia ni tiene un edificio de gobernación la gobernación de la provincia está en un mall y el palacio de justicia en un fulgón que no es palacio nada que no entonces esa es la primera burla porque si lo que comenzamos hace 20 años no lo hemos podido institucional lo de ahora mucho menos y esa es la zona más pobre de la provincia de santo domingo cierto entonces estamos dividiendo más marginal la realidad más pobreza mire que es un gobernador el la gobernación ahora todavía funciona con una ley de 1950 de diciembre del 50 y promulgada en en enero del 51 los gobernadores no eran más que los calienses que tenía teujillo en cada provincia para reportar al partido dominicano cuál era la situación de cada territorio y quién era la familia que se oponía o que tenían relaciones con él hoy las provincias de la república dominicana son infuncionales no tienen razón de ser porque el estado debe debe tener como fin fundamental que sus instituciones presten un servicio a los ciudadanos que es lo que pagamos con estos impuestos que servicio pues parte de una gobernación ninguna ninguna porque porque el estado dominicano cambió su estructura antes había en educación un secretario de educación y un inspector o supervisor y que hizo la educación regionalizó la salud está regionalizada pero el tema que porque usted lo está mirando de una perspectiva correcta usted está pensando en el servicio que se la da la gente pero mucho se teme que en el país las divisiones territoriales han sido básicamente para que existan más funcionarios más diputados más senadores más seguir creciendo la burocracia seguir creciendo esto es lo que se está haciendo de alguna forma con la provincia de santo domingo si eso es lo que se está haciendo pero más que todo mire el interés de alguien de ser senador o que una provincia lleve su nombre no puede ser el motivo para que sigamos dividiendo la y generando lo siguiente eso genera frustración en los ciudadanos que no ven mejoría en su calidad de vida como resultado de una división territorial y eso lo puede pagar muy caro la clase política dominicana una pregunta importante porque uno lleva escuchando de hace años los esfuerzos que se han hecho en darle cierta consistencia a todo ese proceso de división es decir cómo debe de hacerse existe alguna ley existe alguna regulación alguna normativa que explique cómo se gestiona la creación de provincia su función hay algo escrito que tenga cierto poder de ley para la provincia no para los municipios sí entonces los municipios envuelve una cantidad de una población determinada que tengan estructura para que puedan funcionar como tal que una parte del gasto del presupuesto lo puedan generar ellos mismos que son requisitos que nunca lo toma en cuenta el congreso porque realmente nosotros en la república dominicana carecemos de un real congreso y lo demostró esa esa sesión de la cámara de diputados decir que hay que crear una provincia porque tiene una mayor población constituye una de las grandes abejaciones que uno puede oír y que otras pudieran funcionarse porque tienen poca población yo quisiera ir al origen por ejemplo de la provincia de santo domingo recordamos que no es que aquí teníamos el distrito nacional era todo se dividió la provincia ese proceso fue muy estudiado en ese momento el señor honor pre rojas dirigía el comisionado de reforma que había sido creado por el entonces presidente león el fernández y acompañó también ese proceso hubo mucho debate tirso mejía ricard era una persona muy activa entonces yendo al origen nos hemos permitido tener una comunicación brevísima con o no pre rojas que además usted le sucedió a él en el en la man comunidad tenemos un vínculo de amistad no lo digo porque no fue no le gusta que uno lo diga por la edad de él pero militamos políticamente hace muchísimos años exacto y entonces él dirigió la man comunidad del gran santo domingo gracias por estar esta mañana no fue muy buenos días qué opinión y le vamos a preguntar de una vez le merece esta decisión que comienza a caminar en el congreso nacional sí muy buenos días realmente creo que estamos poniendo como se dice la el la carreta delante de los bueyes el el congreso de la república tiene una tarea pendiente fundamental que debe de cumplir antes de continuar eh dividiendo el territorio de la república dominicana eh que es lo que se llama la ley de ordenamiento territorial el país se dio una estrategia nacional de desarrollo y uno de los pilares de de esa estrategia nacional de desarrollo está fundamentado precisamente en el desarrollo territorial no hay manera de que nosotros podamos tener un desarrollo territorial armónico al margen de aplicar las normativas orientadas precisamente al al manejo del territorio y para eso es que se formuló una propuesta de ley de ordenamiento territorial que digamos debía acompañar la estrategia nacional de desarrollo entonces yo creo que en la agenda legislativa se debe colocar un nivel de priorización de qué cosas van primero y qué cosas van después no se puede continuar con el festival de atomización del territorio sin eh eh sin realmente darle al país eh el cuerpo legislativo adecuado que le permita eh normatizar efectivamente eh esas divisiones entonces allí en la ley están establecidos en muchos criterios que ayudarían a evitar situaciones como esta bueno ya para terminar eh aquel proceso donde surgió eh la la nueva provincia que ahora la provincia de santo domingo hacía una observación cual distaveras aquí y es que ya han pasado todos estos años no tiene un palacio de justicia no tiene una infraestructura realmente decente o sea la provincia como tal acumula acumula deficiencias y se pregunta cómo es posible que se esté creando ahora otra provincia más cuando no se ha resuelto lo que era una pretensión cuando surgió esta bueno que justamente lo que estoy diciendo tenemos que priorizar las agendas igualmente eh nos llevó en la comisión de reforma nosotros formulamos eh la ley orgánica municipal nos llevó más de diez años la aprobación de esa ley desde el noventa y siete que le hicimos se aprobó en el dos mil siete esa ley establece una cuestión muy importante que es el establecimiento de las mancomunidades está la mancomunidad del gran santo domingo ahí pero vaya usted a saber eh ahí está walita verá que es el actual director yo lo viví eso directamente en carne y hueso el hecho de que a mecanismos eh de digamos de integración eh para el desarrollo como la mancomunidad no se le da el soporte necesario bueno vamos a seguir si vamos no le iba a comentar que que vamos precisamente entonces a seguir aquí con waldis eh sobre este asunto muy bien eh onofre vamos a a contactar con usted para que conversemos un poco más porque creo que la vida municipal será importante que se discuta esta es una decisión relevante la que se ha adoptado ayer magnífico cuando usted quiera ir usted me avisa y yo incluso asisto directamente a ya el programa y a nivel personal muchas gracias onofre waldis realmente que cuál es el papel de los partidos políticos porque ayer yo lo que vi que la mayoría eran los del prm los del pld parecía que todos se pusieron de acuerdo pero muy contadas las excepciones creo que fueron cinco diputados apenas lo que votaron en contra son fueron cuatro pero recuerdo a Horacio a Horacio a Bolívar Valera y hay otro apellido que fue hasta regidor mira el problema es que los partidos políticos han perdido el control de lo que y la responsabilidad frente a los funcionarios representan como candidatos y eso te demuestra que aquí no tenemos partidos políticos aquí tenemos maquinarias electorales que se mueven un momento determinado para llegar al poder pero a partir de ahí los partidos yo comenzaba diciendo que para mí es una vergüenza lo que ha pasado ahí porque que contradice la práctica y el discurso del presidente abinader que es el líder del prm entonces cuando los de abajo no toman la señal de cómo piensa su líder el liderazgo vamos por mal camino lo que tú estás diciendo guardi eso aplica yo creo que a todas las formaciones partidarias que hemos perdido lo que hace 20 o 30 años lo que teníamos años ya éramos adultos hemos perdido la capacidad que tengan los partidos de tener sino una ideología al menos proyectos claro de que vamos al poder para hacer esto 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 entonces pareciera y sobre todo en el congreso quiero ver tu parecer de que cada individuo es aislado que llega ahí para representar no ni siquiera su partido no ni siquiera su provincia sino para representar sus intereses la crítica que por ejemplo huchilor ha hecho muchas veces de la cantidad de dueños de bancas de apuestas los casos en que incluso han aparecido vinculado al tema de narcotráfico y que están detenidos es decir pareciera ser que los partidos lo que le interesa es sumar números a ganar gente que paguen su campaña pero no hay un interés de un proyecto como un agente con comprometida políticamente aquí hay que yo voy a hacer este señalamiento histórico cuando se cierra la escuela de formación política del prd y luego la del pld en el 2000 se pierden los partidos políticos y quedó algo de la izquierda que ya estaban los mismos entonces aquí no hay formación política y al no haber formación política no hay partidos políticos si la política es una ciencia hay que estudiarla y estudia desde el albañil que te hace la zapata lo aprendió lo estudió pero como aquí lo que se ha hecho es distorsionar la democracia y abusando de un pueblo hambriento necesitado le hemos impuesto el clientelismo y el que llega no es el que tiene capacidad para manejar y entender su función en el estado sino como señala gush y muchas veces el que tiene el dinero fácil y eso distorsiona y las cúpulas políticas han seguido insistiendo en ese sistema que si bien dicen el contrario al elitista y se hace en términos de democracia ya habría que discutir hasta dónde tiene capacidad de ejercer su derecho y cómo lo hace una persona que no es educado yo insisto hay una diferencia entre votar y elegir el que vota el que vaya hecho una boleta el que elige el que con razonamiento decide qué se va a hacer y con esto para para cerrar esta esta conversación yo estuve observando parte de la de la sesión de ayer y observé por ejemplo que el presidente de la cámara de diputados decía bueno hubo espacio para el debate se permitió que la gente opinara entonces qué pasó ya está cerrado ese debate realmente ya en este momento como usted no lo ve esto es una aprobación en primera lectura se pone que faltan otros pasos usted que es presidente de la comunidad pero bueno ustedes desde el espacio que ocupa alguna vez fue llamado tuvo la oportunidad a su opinión o esto los toma digamos como una especie de asalto de sorpresa al sector del que usted forma mira mira o no fue dijo una gran verdad aquí no hay posibilidad de coordinación de en el congreso se toman muchísimas decisiones que afectan a todo el conjunto de la municipalidad y apenas a veces mandan un documento a feromo en este caso este proyecto de ley nunca llegó a la mancomunidad creo que el único proyecto que ha llegado fue los dos proyectos de ley de ordenamiento territorial y uso del suelo que nos lo envió la senadora faraí de refugio para mí esto es un asalto no es un asalto a la ciudadanía porque en el fondo lo que están es engañando a los ciudadanos diciéndole estamos creando una provincia que le va a dar servicios y las gobernaciones no dan ningún servicio yo sé que usted tiene una preocupación y este es otro tema pero no podemos excluir en una conversación con usted esa esa idea esta hay un anteproyecto de ley que reorganizaría la vida municipal en república dominicana se llama anteproyecto de ley orgánica de la administración local por mucho tiempo se ha considerado que la liga municipal incluso no tenía razón de ser estaba ahí ese órgano donde hay una gente que recibe el dinero que el estado pasa para su vez repartirlo y ese tipo de cosas bueno pues al parecer el 50% de los recursos presupuestados de los ayuntamientos pasarían a ser distribuidos por la liga municipal dominicana según ese anteproyecto de ley supongo que usted conoce el anteproyecto así de manera breve díganos es cierto eso y cuáles son los los temores que alberga también con esta discusión eso es una aberración y yo lamento tener que decirlo porque yo admiro y respeto mucho a víctor que hemos compartido mucho tiempo cuál víctor de asa pero resulta que los técnicos muchas veces le imponen y pasan por debajo de la mesa documento que los de arriba no se dan cuenta usted cree si no eso no lo justificó eso decía el presidente el ex presidente de uruguay pepe mujer que decía no yo siempre me doy cuenta pero en esto sí yo le yo le asumo responsabilidad a mi amigo víctor de asa porque eso sí es una aberración decir que el 50% del presupuesto va por población y el otro 50% con unos criterios de un reglamento que el ministerio de economía y la liga van a hacer se reparte los otros 50% vamos a explicarlo el alcalde que hoy recibe 10 millones de pesos si eso se aprueba va a recibir 5 y los otros 5 va a depender de lo que decidan dos instancias y eso constituye un retroceso de más de 20 años 30 años de lucha este proyecto fue depositado fue depositado está en la costa jurídica del poder ejecutivo yo le hice una comunicación a antoliano pero yo tengo muchísimo hay que mor sobre ese proyecto pero lo más grande de todo es eso y lo peor es que las alcaldías están calladas callados lo sabrán los alcaldes están callados lo tienen que saber porque eso supuestamente esperando alguno si eso pasa el yo confío en miki será janto en miguel será confío en víctor de asa pero señor el estado no es permanente puedan haber cambios y ustedes se imagina que alguien con una visión sectaria vaya al ministerio de economía y planificación a la liga a decidir cómo se van a distribuir el 50% de los fondos municipales atención a los alcaldes este tema es importante ese es el anteproyecto así se llama anteproyecto de ley orgánica de la administración local es importante que lo leen que estén atentos lo presentó la liga municipal dominicana y fedomo entonces se supone que los alcaldes estuvieron de acuerdo con ustedes que ha dado la voz de alerta sobre ese tema yo he dado la voz de alerta y yo sé que eso a veces uno lo paga caro yo me la he jugado otra vez en esta me la juego es esa disposición es inclusivo inconstitucional esperamos que no pase porque apenas ahora comienza ahora comienza pero hay que advertirlo porque porque aquí no pasan por debajo de la mesa asunto de las leyes y no damos cuenta de por qué está promulgada yo perdóname yo te voy a mencionar un aliado tuyo en eso muy importante juan pablo duarte juan pablo duarte estableció en sus ideas constitucionales que el poder municipal tenía que ser el primer poder ahora lo dejarían todavía más flaco más flaco o sea estaríamos retrocediendo a los años 60 y pico cuando el presidente balaguele en el presupuesto de la nación le ponía lo que iba para cada ayuntamiento ay 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 muchísimas gracias gracias a ustedes cuando regresemos de esta paz mi respeto profesor muchas gracias se le agradece a waldista veras que dirige la man comunidad del gran santo domingo es su director ejecutivo voy a ir a la pausa ahora nos vamos cuando regresemos estamos en una conversación con el presidente del codia el codia tiene un local en la zona colonial y resulta que alguien está haciendo una construcción al lado y se ha caído la mitad de eso podría ocurrir a cualquier familia de santo domingo pero que le ocurre a los ingenieros si uno se pregunta como fue posible vamos a hablar con el presidente del codia sobre la construcción de ellos y sobre las demás que se están haciendo en esta ciudad que son muchas regresamos de una vez el día camina contigo allá donde vayas cuando salgas de casa continúa con nosotros en youtube el día 25 años de buen periodismo y Gracias por ver el video.